Muy buenas a todos, soy Homer, el loco, y aquí estamos de nuevo en viernes 13, el videojuego Partida con Jenny y en Crystal Lake Grande, así que vamos a ver qué tal, nos enfrentamos a un Jason Part T8, no hay barco Así que eso está bien porque no es nada útil escapar en barco, ni con el Jason Part T7 ni con el Part T8, que ambos tienen velocidad en el agua Así que nos centramos en coches y en teléfono Vamos a ver, si me espabilo tengo estas cuatro casas para mí solo Jenny es buena en la compostura, obviamente, en montar tampoco es que sea muy buena, no sé si tiene uno o dos de montar Así que, bueno A ver qué tal, quién es, no sé si es nivel alto o bajo el Jason que ha tocado Así que hay que jugar con cabeza Muchos llevan micro, así que puedo más o menos escuchar qué es lo que van haciendo No digo más o menos porque, claro, como yo estoy hablando tan bien, tampoco estoy escuchándolos demasiado bien Bueno, también más walkie-talkies, oye Espero que no molesten mucho, si no, lo silencio y ya está ¿Alguien ha hecho algo? Batería en el de cuatro Le está pidiendo clemencia a Jason, dice que podemos ser amigos Pero me parece que Jason no está interesado en tu amistad Navaja, perfecto Tenemos una oportunidad en la vida más Vale, yo creo que, a ver En estas cuatro casas debe haber alguna pieza de algún coche Por narices Digo yo, vamos Nada, aquí vamos a pillar este spray Cerramos aquí, aunque es el Jason parte 8 Revienta las puertas como si fueran de papel No ha matado a nadie Se lo deben de estar poniendo difícil Pero vamos, como siempre digo, no hay que fiarse de eso Porque que no haya matado a nadie puede decir que sea O un nubazo como el otro día vacilando al Jason parte 4 con el coche O alguien que Que se lo está poniendo difícil y en cuanto se ponga las pilas el Jason nos hace un 8 de 8 Vale Pues no había nada por aquí Me voy a ir para arriba, para donde están todos A donde está todo el salseíto Todo el fregao Me voy a ir para allá A ver si puedo darle un poco de caña al Jason Mira Sí que está por aquí Ya se escucha la música Le están mareando entre 3 Por eso no ha matado a nadie A ti te voy a silenciar porque eres muy pesado, chico Este, ¿no? Creo que sí, que es este Te voy a silenciar porque eres muy pesado, tío Si hablaras, normal, en plan Estoy montando el coche, tal, no sé qué Sí, pero Pero no es el caso Está aquí, así que me voy a ir en dirección contraria Esta casa está vista ya Y esto también lo va a estar Vale Creo que han ido a intentar pillar el suéter, pero Tampoco habéis llamado a Jarvis, así que De poco va a servir Además, la casa no está allí Porque si sale una hoguera es que no está allí Está abajo del todo La radio va a estar allí Para llamar a Jarvis Así que voy a ir Porque ves La casa de abajo a la derecha O sea, estas 5 casas Donde está el coche La de abajo del todo Ese es un spawn de De la radio de Jarvis Y me da a mí que no Que no han ido hasta ahí abajo No hay luz en ningún sitio, tío Mira, voy sobrado de sprays Así que le voy a reventar este Este cepo Aunque igual ahora se viene a perseguirme Vamos a entrar aquí A reponer esta mina Siguen sin llamar a Jarvis No ha matado a nadie Está en el escondite este mío Pero eres un poco tonto O sea, ahora no ¿De qué sirve que uses ese escondite? Sí, no está persiguiéndote Mira, otro spray Bueno, o sí Sí que está aquí Me voy a ir Por la ventana Aunque está rota Pero como hoy sobrado de sprays Mira, ves lo que os dije Ahí está la casa de Jarvis Para llamar O sea, ha reventado un generador O ha reventado un generador Que da luz a medio camping O los ha reventado todos Hostia, claro No voy a poder llamar Por eso no han llamado Ah, soy tonto, tío Claro, no hay luz Y dónde va a estar eso Dónde va a estar el generador Claro, no había caído en eso, tío No han llamado Porque no hay luz Buah, putada Mira, han arrancado el coache de cuatro Pues No llego No llego ni de coña Que puedan recogerme No, ya sé O los ha parado Quizás los ha parado ahí Voy a ir a ver Pero el coche de dos Hace la pinta de que no De que no van a hacer nada Con él Sí que parece que los haya parado Mira, el teléfono está allí Sí, sí, sí Los ha parado Los ha parado Vale Pues Voy a ir a Ofrecer apoyo Hay una conejita rosa Mira, ya Ya ha matado a uno Le ha arrancado los ojos Vale Voy a entrar a la casa ¿Qué? La que casi me lías, colega Tío Me cago en... ¿Qué es este? ¿Lac? Bueno, a ver, a ver, a ver A ver Conexión Vuelve a... ¡Qué cabrón el compañero, tío! La que casi me lía Y yo que venía aquí Con toda la buena fe A ayudarte ¿Ese se pira con el coche? No O sea, sí Lo ha arrancado Pero no se está yendo Para la salida La está liando Todavía más Vale Voy a poner un cepo Ah, ya me ha visto Vale No lo vas a arrancar, ¿no? Vale Vale, ha soltado un spray, ¿eh? Creo que lo he oído Voy a usar el mío Y después voy corriendo A pillar el que ha soltado Está en el coche Nada Van a caer todos Poco a poco Corre Ha soltado otro spray, ¿eh? Esa Va a ser una partida sin Jarvis Porque no hay luz Bueno, a ver El lag La conexión De mierda Eh, ¿por qué no te doy? Ahora sí ¿Ya se ha roto? ¿Qué dices? No, no, no ¿Por qué atacas de lado? Ataca de frente Cacho tonto No, no, no Ya está Jason Jason Darth Vader Utilizando la fuerza A ver si te llevas otra de gratis Vale Ahora sí que te stuneo, ¿no? Venga, hombre El Jason Darth Vader otra vez Tío En fin Que sí Que a mí también me pasa O sea, yo cuando soy Jason También hago eso, claro Porque el agarre está roto Pero claro Cuando me lo hacen a mí Me jode Vale, esto está chungo, ¿eh? Me voy a ir con mis compis Me voy a ir con mis compis Porque yo aquí solo Me voy a comer Un cagarro Y al menos ahí Sí Ala Leches Cagadón Ya os he dicho Si al final nos va a matar a todos A ver qué hacen los compañeros Este corre Este está en un armario Y este sigue ahí ¡Hostia, soy Jarvis! ¡Cuño, cuño, cuño! Cuidado Que al final han reparado la luz Y han llamado Vale, buena, buena ¿Dónde estoy? Vale, estoy cerca ¿Hay algo por aquí interesante? No Vale A ver ¿Qué hago? ¿Enfrento a Jason? O O me voy al coche y me largo Creo que voy a hacer lo segundo Ah, míralo Dónde estaba el generador, tío A ver Quiero al menos pegarte un escopetazo Como venganza De que me hayas matado Vamos a ver ¿Dónde estás? Está buscando Al final te mata Es que eres tonto, tío Ese escondite Se tiene que usar cuando toca ¿Quién queda? El otro se ha ido abajo del todo Ese está buscando el que está en el armario Me voy a ir al coche, tío Me voy a ir al coche Paso de vosotros Porque el que queda Es el que estaba campeando En el armario Y el otro El Baxi Joder, macho Que hay uno campeando En un armario, tío De mí, déjame en paz Pues nada Te voy a aguantar aquí Buen focus, eh, cabrón Es que también el spawn De Jarvis que he hecho Ha sido lamentable Me apareció justo al lado Bueno, ahora al menos Se están moviendo los dos Ha salido del armario Jaja Jaja Salió del armario Chistaco Este tío está cagado, eh Está ahí en el coche No se separa del coche Vale, ya va con el Rage ¿Dónde está? No, esto no Esto Quiero el spray De mi cadáver ¿Qué dices, tío? ¡Qué mala suerte! Mi escopeta Mi escopeta Vale, cagadón ¿Por qué perdió? O sea, podías haber agarrado Al otro, coño No, no voy a entrar aquí Porque co... Y entra, tío Gracias, eh, Lack Quita del medio A ver A ver A ver qué hago ahora De momento lo que voy a hacer Es no separarme del Colegi este A ver Vale Voy a pillar La llave inglesa Porque esto Sí que sirve Para astunear El palo ese No sirve de una mierda Vale Voy a intentar ganar La partida Por aguante O sea, por tiempo Que diga Está ahí Vale Me ha visto Me ha visto Vale No me voy a separar De ti, tío Este es el host, ¿no? Sí No sé qué hace El tío Pero bueno Cuanto más tiempo Pierda Mejor A ver Está aquí Mira, hay un cepo Perfecto Solo hay una ventana No, dos ventanas Pero no Apuntes al compañero Ay, este juego, tío Apunta a Jason No al compañero Se ha ido Se ha ido por el otro El otro se la está jugando Voy a ir al Buah No, no, no Es que ir al coche Es jugársela, tío A ver Si ha puesto un cepo Paso Pero si no Joder Cuánto es para ahí, ¿no? No, ya lo ha matado Fuera, fuera, fuera Paso, paso, paso Porque va a venir para aquí Oh, bueno, va No, no, no Fuera, fuera, fuera ¿Qué? 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 Tío De verdad No puedo No puedo con el lag De este juego, tío No puedo con estas cosas No puedo O sea, me estaba dando Cuerpo a cuerpo Y de golpe estoy ahí Asquerosísimo, tío Vamos a ver al compañero Si se salva Pero Qué rabia Sabía que no tenía Que ir a por el coche Mira, quedaban dos minutos y medio Ay El jueguecito En fin No se puede Así, tío Es que sabía que no tenía Que haber ido por el coche Por jugármela Y cómo ha sabido El tío Ha ido directo al coche Eso lo ha hecho bien Porque ha ido directo al coche Pero vamos A ver Qué haces Porque este sí que puede aguantar ¿No? Sí, mira Ya le ha salido Lo de los dos No, ya está Bueno Joder Le gusta arrancarnos los ojos Pues bueno Se ha intentado Ha sido una batalla Contra el lag Y le damos Imposible ganarlo Al lag Eso os lo he dicho 8 de 8 Nos ha hecho al final Ha ido lento Al principio Pero nos ha destrozado Al menos Le hemos plantado Cara Si no me hubiera pillado Al principio Con esa navaja Tío La he perdido a lo tonto Si no Nos podríamos haber ido En el coche Pero bueno No siempre se tiene suerte Al menos A ver cuántos puntos 296 como monitor Y como Jarvis 650 No he podido hacer mucho Pero bueno Igualmente Espero que os haya gustado Y si ha sido así Dadle a like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós